Pasamos el... ¿o está suficientemente? Aquí estamos con ustedes, en esta sección del programa, ya otro de nuestros invitados, yo creo, como me lo decía fuera de cámara, José Lías Ibáñez, nuestro director, me decía, es que Juan Pablo Verde se ganó el derecho de estar nuevamente con ustedes, porque acertó cinco y estuvimos, mire, a puntico de acertar los seis ejemplares, sus dos líneas respondieron. Buena información, Juan Pablo Verde, el gigante verde, un gusto Juan Pablo que estés con nosotros. Tuipismo Digital se complace en seguir recibiendo a los mejores, World Health Fast Electronics, el hogar de los mejores. Hoy Juan Pablo Verde se va a encargar de pronosticar para ustedes el cinco y seis dominical, me dijo, aparte del cinco y seis, voló vera, traigo un regalo en las competencias no válidas que se van a caer para atrás. Eso quiere decir que estamos buscando entonces los aguinaldos. Bienvenido, Juan Pablo. Tu saludo, vamos a comenzar a hablar sobre la jornada válida para el cinco y seis, las tres primeras válidas. A usted lo felicito, porque usted se vino para acá, acertó las líneas y como digo, bueno, yo vengo arrasando con todo el gigante verde. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias al amigo Bob Lovera y gracias también al amigo José Luis Ibáñez. Bueno, es un placer para mí, Juan Pablo Verde, de nuevo estar a través de esta cámara, llevando la mejor información contentiva a través de nuestro código de mensajería, como ya usted tiene en conocimiento, 7847. Y por supuesto, vamos a tratar de hacer un buen análisis de la carrera tal y cual usted requiere, como buen apostador que siempre se trae o bien aficionado, el buen hipismo, como dice el amigo Bob Lovera. Vamos a arrancar rapidito, entonces, recordándole que la mensajería 7847 está activada ya a esta hora con la etiqueta que más se vende en el mercado para mí, la etiqueta verde, verde, la que no moja pero empapa, y también Venezuela, la etiqueta total, total. Las marcas de este servidor enviando la etiqueta verde va a conseguir dos ejemplares o uno, depende cómo esté la situación en el ambiente para ese día, a través de la etiqueta verde, repito, que es la que más se vende para mí en mi mensajería 7847. Y la etiqueta total, que son las marcas de este servidor. Dicho todo esto, comenzamos entonces, arrancamos con la primera válida, 1600 metros, carrera pareja, como siempre, la costumbre. Vamos a estar con la información del número uno, Gran Faraón. A pesar de que no gusten muchos sectores, este ejemplar ha trabajado bien, mejoró muchísimo en cancha, el pupilo del calo regalado, la monta de Joan Aranguren, 1600 metros, y reitero, este ejemplar de todas, todas. Si el puesto de pista lo sorbenta y el ejemplar hace lo que demostró en cancha, va a estar decidiendo. La segunda marca va a ser el número nueve, Bicorban, Venezuela. Ojo con este, no se me vayan a caer con este ejemplar, pónganlo en sus combinaciones, mucho chance para el día de hoy, o el día, sí, el día de hoy, domingo. Y Venezuela, por supuesto, el número ocho, Feldehet, Feldehet, el número ocho, con la monta del señor Rian Carlos Rodríguez y Mario Estevez, en su última ya demostró que va a salir pronto de este lote. Y el número trece, lo voy a poner, volovera, porque en su última este se tragó, como digo yo, popularmente, un transbalcal de dinero. Así que Venezuela, transhumante, el número trece, pendiente con este. En número uno, ocho, nueve y trece, en una pareja primera válida. Pasamos rápidamente a la segunda válida, donde es la distancia de mil cuatrocientos metros, mi gente, y este servidor, Juan Pablo Verde, voy a estar con una línea, a pesar de que me juraron muchos vivitos por allí, con el número doce, tordillos ya, que van de frente, que ahora sí. Yo me voy a quedar con el número once, Sir Montevelo. Voy a decir con este caballo, como digo siempre mis palabras, es ahora o nunca Venezuela. Emisar Jaramillo, Mario Estevez, creo que le toca la oportunidad, mil cuatrocientos metros, el lote se presta por la calidad del mismo. Y voy a ligar esta línea, el número once, Sir Montevelo, para todos ustedes, con el mismo cariño y la misma fe de siempre. Y en la tercera válida, gran premio, Azocrinca, versión hembra, Venezuela. Bueno, carrera pareja, mil cuatrocientos metros. Destaca la número tres, Gordon Ocala, está transformada, de que le hicieron el trabajito en su cuadra, el señor Mike Contini, bueno, Andrés, extraordinario en cancha, ha demostrado, en su última fue información, por supuesto, de nosotros, ese día, y pagó buen dividendo. Me vuelve a gustar ahora, una yegua que va a estar decidiendo. Y la número cinco, Bellacristi. Este fue mi regalo abierto en su debut, luego la volvió a confirmar en una etiqueta, volvió a demostrar lo que es, y va a seguir demostrando, porque esta le pone camiones en la cancha, como dice uno, en algo épico. Así que, número tres y cinco, en una pareja tercera válida, esperando que no salga de aquí, mi gente, esta carrera. Repítame, ¿cuáles son las etiquetas que están activadas en este momento para conseguir? La etiqueta verde, repito, y la etiqueta vivo. El de dividendo, la etiqueta vivo, pero la que más consulta a la gente, la etiqueta verde, porque como digo, es la que no moja, pero empapa. Todo el tiempo, o primero o segundo, pero ahí enredado en la pelea. Y, por supuesto, la etiqueta total, la marca este servidor de la primera hasta la última. Debo hacer el corte de promoción, el corte de producción del espacio Tuipismo Digital. Al regreso, no solamente Juan Pablo va a pronosticar con nosotros cuarta, quinta y sexta válida, sino que a mí me contaron por allí que los aciertos a nivel de lotería, escúchenme bien, de Juan Pablo Verde, se está llevando todo a nivel de internet y se está llevando todo a nivel de las loterías principales del país. Hacemos el corte de promoción, les esperamos con los mejores. Tuipismo Digital.